Sus amigos, los dioses, los van a invitar a jugar fútbol. Alguien que está levantando muertos, alguien que está haciendo un poco de cosas, que se lleva la atención de absolutamente todos. Visualízalo, pues. Los niños hablan de él, las mujeres lo aman y hablan de él, los hombres lo admiran y hablan de él. Y hace tantas cosas y regala plata. Y es una locura, es algo, es algo. Enseña, digamos, hace quedar en ridículo a las instituciones de ayuda. Hace quedar en ridículo a los grandes, supuestamente, intelectos del mundo. Hace quedar en ridículo a los doctores. Hace quedar, digamos, te demuestra un nivel tan alto en todo. Va y se para en un lado del arco y le dice a los otros, mira, así es como se hace. Y pone al mejor arquero del mundo al frente y de allá patea. Boom, gol. Dice 22 contra mí y se los lleva a todos, a todos, a todos, boom. Eso es lo que tú vas a ver. Tú vas a vivir una cosa que tú no la has visto. A los bailarines, al mejor bailarín del mundo, va y se pone a bailar y le enseña a bailar. Mira, así es que estos son todos los movimientos que puede hacer un cuerpo. ¿Serio? ¿Serio? Mira, no es necesariamente que lo van a odiar, no. Sino que el nivel que demuestra es tan elevado. Es tan elevado, está tan allá el nivel que él demuestra. Que a ti no te queda más que quedarte con la boca abierta. Serio, ya vas a ver. Ya vas a ver, hombre. Juntos. Juntos lo veremos. Juntos. Juntos lo veremos. Es aquí que a mi siervo prosperaré, lo elevaré. Lo haré crecer. Lo levantaré. Y lo volveré magnífico. Su apariencia, debido a su transformación, ya no parecerá un hombre. Ya no parecerá un hombre. Ahí dice. Ahí dice. Ustedes verán muchos clarividentes, profetas, videntes, mesías, ángeles. Bueno, ángeles, ellos no. Muchos, 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 que quisieron haber vivido en la época de él. Cuando se levanta. Juntos lo veremos. Juntos. ¿Qué dice Moisés? Lo veré. Pero no de cerca. Es que ustedes... Ustedes no saben lo que se pierden en las palabras de Moisés. Mi respeto, Moisés. Mi respeto. Mi respeto, Moisés. ¿Serio? Mi respeto. Lógico. Ahorita estoy viéndome, mi respeto. Mi respeto. Discúlpame un ratito que me quedé callado, sino que me... Me pongo a ver cosas así. Ajá. Claro. Por eso, ¿quién va a hablar de otra... ¿Quién va a hablar de otra cosa? Dice la Escritura. Te di renombre antes de conocerme. Te di fama en toda la tierra. ¿Entiende? Todo rey escuchó de ti. Todo. Si dices todo, es todo. No está hablando solamente del pedazo de tierra que ustedes conocían. Acá. Acá. Donde sea. Todo. Habla de todo. De todo el planeta. No de los cinco continentes que tú conoces. Bueno, ni siquiera son cinco. Yo no sé. Bueno, pero no es eso. No es eso. Ya lo verás. Ya lo verás. Ya lo verás.